Hey amigos sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí con su amigo Fidel Martínez donde siempre les traigo nuevas cosas de la aplicación de Diddy Conductor y es que el día de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar nuestros dispositivos o el registro de nuestros teléfonos que hemos iniciado sesión con la aplicación ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a veces nosotros cambiamos de teléfono, compramos un nuevo teléfono o pues obviamente se nos descompone nuestro teléfono que traemos, se quiebra la pantalla o X cosa e iniciamos sesión en otro dispositivo con nuestra cuenta de Diddy Conductor y si ustedes se han dado cuenta hay ocasiones que en la aplicación se queda guardada o se queda el registro de esta contraseña o si ponemos nuestro número ya no nos pide confirmar por el número de mensaje de texto que siempre nos manda la app Bueno, ¿Cómo podemos eliminar dispositivos que se quedan totalmente grabados de esa manera? Una de las formas es eliminar caché e eliminar datos pero bueno, el día de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar esos dispositivos guardados para eso tenemos que irnos directamente a la fotografía tenemos que irnos aquí donde dice detalles de mi cuenta en la parte de abajo hay una opción que dice mis dispositivos y ahí donde dice mis dispositivos son los siguientes estos es un listado de todos los equipos que yo he iniciado sesión con la aplicación son un buen, son bastantes teléfonos y es que efectivamente aquí aparecen todos los dispositivos en los cuales yo he iniciado sesión con la aplicación si desactivas un dispositivo deberás iniciar sesión nuevamente para poderlo usar ¿De acuerdo? o para poder usarlo ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante administrar mis dispositivos? Administrar tus dispositivos de manera regular ayuda a preservar la seguridad de tu cuenta ¿Por qué no puedo desactivar un dispositivo? Es posible que un error de conexión no permita que desactives tu dispositivo por favor revisa tu conexión o usa otra red e inténtalo nuevamente ¿Qué debo hacer si no puedo completar la verificación? El correo electrónico utilizado para la verificación debe ser tuyo si excediste el límite de intentos para la verificación por favor inténtalo de nuevo más tarde pero prácticamente estos son los dispositivos que nosotros tenemos directamente en nuestra cuenta si nosotros le damos quitar aquí a alguno me dice quitar el dispositivo actual si eliminas este dispositivo deberás verificar tu identidad para poder iniciar sesión con él nuevamente o sea que si yo vuelvo a iniciar sesión con ese teléfono me va a pedir nuevamente la verificación lo cual en este momento si yo voy e inicio sesión no me va a pedir una verificación en este caso solamente me va a pedir la contraseña vamos a darle a aceptar en automático te va a pedir que verifiques tu identidad voy a darle a verificar identidad me tiene que llegar un mensaje o un correo electrónico en este caso directamente a mi correo que está ahí igual si tienen alguna duda me pueden mandar un correo que ya apareció ahí y con gusto los voy a ayudar y pues en este caso nosotros ponemos el código y en automático se tiene que eliminar el dispositivo de esta cuenta ¿de acuerdo? y pues para la próxima inicia sesión nuevamente bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy si les ha ayudado los invito a que den manita arriba al video compartan el video activen la campanita que se encuentra en costa de la caja de comentarios y pues obviamente suscríbanse al canal y activen la campanita ¿de acuerdo? por mi parte ha sido todo que tengan un excelente tarde y nos vemos en el próximo video hasta luego